El Congreso aprueba por insistencia la ley que habilita el ascenso automático de los profesionales de la salud. ¿Cómo afecta esto a nuestro sistema de salud en medio de la pandemia? Estamos con Luciano López, abogado constitucionalista, para que nos cuente si esta ley es constitucional y vamos, el Congreso sí que ha decidido romper el chancho del Ejecutivo en estos últimos días porque cada ley que aprueba significan gastos enormes. ¿Cómo está Luciano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entre la ley de la ONP y esta ley, que hay que reconocer, responden a causas justas pero parecen no estar yendo por el lugar apropiado, se le generan serios problemas al Ejecutivo. Cuéntanos cuáles serían las consecuencias de regularizar, hay que decirlo, algo que se tendría que haber regulado hace tiempo, el tema del personal de salud. Sí, de acuerdo con el enfoque que has hecho en la pregunta, porque hay que distinguir el problema de la solución. Aquí no está en discusión que hay un problema que tiene que ser atendido y solucionado. Aquí el problema es la constitucionalidad de la solución. Porque en el caso concreto de la seguridad social que administra salud, esta diferencia de otros entes del Estado, en este caso ese fondo, Patricia, no se alimenta ni de un sol del Poder Ejecutivo del Estado. Exactamente. Se afecta, se alimenta y se nutre, se forma con el aporte de todos los trabajadores de la seguridad social. Entonces, allí es donde esta solución, y subrayo, la solución, no el problema, la solución aquí escogida por el Congreso vinda con lo inconstitucional, porque efectivamente en el artículo 12 de la Constitución dice que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Entonces, solucionar este problema a través de esta vía, en el contexto de la actual pandemia que tenemos, más bien la torna irrazonable. Y allí, este término de la irrazonabilidad, no solamente es un término coloquial, sino también jurídico, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho, señores, cada vez que se adopte una ley y se adopte alguna medida que es restrictiva, en este caso va a afectar directamente este fondo, tienen que hacerlo mirando la razonabilidad del tema. Entonces, aquí, para decirlo en sencillo, es razonable que se adopte esta solución cuando este fondo de la seguridad social, en plena emergencia, está destinado fundamentalmente a abarcar el tema de medicinas, oxígeno, y todo el aparato logístico y humano que también se está desarrollando en esta pandemia, creo que eso nomás ya nos da una idea de que aparte de afectar el fondo que es intangible, que no se note un solo del Estado, sino de los trabajadores, el aporte de los trabajadores, encima por el contexto lo vuelve irrazonable. Y eso son, en términos sencillos, lo que podríamos decir de que es inconstitucional la solución adoptada, porque como tú muy bien indicaste, es un problema que se necesita solución, pero no de esta manera como se ha escogido. El problema es, por ejemplo, ahora escuchábamos a la ministra de Salud, la señora Pilar Mazzetti, cuando se le decía que los médicos entraban en huelga porque estaban reclamando sus derechos, ella decía, no es el momento, no podemos estar más de acuerdo con ella que no es el momento, pero la pregunta es, ¿cuándo es el momento? Porque este tema de los sueldos CAS, de los contratos irregulares del Estado, de la falta de transparencia con respecto a quién está en qué tipo de contrato, ya, ¿no? Luciano, hace horas que deberíamos haberlo resuelto. Exactamente. Es un tema que tiene que ser resuelto, que tiene que ser abordado, como por ejemplo, si me permites muy breve, es como en el caso de la ONP. Hay unas personas, por ejemplo, que se han quedado con 19 años de aporte, no llegaron a la edad de jubilación y no les tocó pensión. O sea, son problemas que generan una serie de inconstitucionalidades también, porque son situaciones irregulares que vulneran el derecho al trabajo, que por otro lado vulneran el derecho a la pensión. Así es. Pero, por eso decía, aquí el asunto es que tenemos que sentarnos a pensar cómo solucionar el problema, pero solucionarlo en serio, pero también no podemos negar que tenemos una coyuntura que demanda un esfuerzo del Estado, en donde no es el momento de poder romper las cajas, perdóname la expresión, a con vaso, ¿no? Así es. Porque aquí el problema es, muy claramente, tanto en el caso de la ONP como en el caso de salud, de que se está afectando, la solución que se está optando es una solución inconstitucional, y eso es algo que no se puede aceptar. No se puede aceptar, efectivamente. Y además, bueno, reforma del Estado, pues eso es algo que venimos arrastrando hace tantísimo tiempo, para que estas cosas no ocurran. Una desgracia lo que nos está pasando, Luciano, que mal preparados hemos llegado a esta situación, por lo menos que sirva, si para algo puede servir algo tan horrendo como esto, es para que aprendamos la elección y empezamos a hacer las reformas necesarias cuando estemos un poco mejor de salud. Eso es el grito que necesitamos todos de ponernos de acuerdo, ¿no? Sentarnos en que tenemos que pensar una reforma estructural de todo. Esa es la parte positiva que debe dejar la pandemia. Así es. Me parece. Muy bien. Muchísimas gracias, Luciano. Seguiremos conversando. En la medida que el Congreso siga aprobando este tipo de leyes, vamos a tener mucho que conversar. Muchísimas gracias a Luciano López por la aclaración, por la información. Repetimos, el Congreso está representando al país. Entendemos perfectamente las motivaciones que empujan estas leyes. El intento de resolver lo que no se ha resuelto en años, pero las soluciones tienen que ser viables. Porque si se hacen soluciones que no funcionan para nada, igual se generan expectativas y el problema continúa. Bueno, lo...